Querido Antonio, me alegra escribirle estas líneas. Tengo buenas noticias para usted. Ha regresado. Se presentó en medio de un silencio y fue fácil reconocerlo. No tendría más de 10, 12 años, reía y vestía de forma estrafalaria y sobre su cuerpo mecía una larga bufanda amarilla, una muy larga bufanda amarilla. Y me contó de él y de su nueva historia. Fue hace un año que por su culpa, decía avergonzado, todo su planeta estalló. Se desquebrajó en seis o siete pedazos, pues tan pequeño era su planeta, que no daba ni para romperse en mil pedazos. Pero fue suficiente para que todos sus habitantes, una rosa, un cordero y él, tuvieran que salir a buscar nuevos rumbos. Me quedé absorto viendo la puesta de sol y descuidé los baobabs que crecieron más de la cuenta, se lamentaba, hasta que mi pobre pequeño planeta se fracturó. Por eso, estimado Antonio, tu principito salió de nuevo de viaje, recalando en planetas que ya conocía y en otros nuevos que el camino le deparó. Llegó al planeta del rey, que quería reinar sobre todos los planetas y todos sus pueblos. En la conversación que mantuvieron, le habló sin rubor injerencias, trapicheos, invasiones y ocupaciones para cambiar, quitar o poner mandatarios en otros planetas. Sobre todo me gustan aquellos planetas chiquitos, donde la victoria es fácil, pues no me gusta el ridículo. Se jactaba al rey, sentado en su trono dorado, con una corona sobre su cabeza que apenas podía sostener. No podemos consentir que en mi imperio nazcan ideas de libertad, igualdad y justicia. Son como tus semillas de baobab. Mejor no dejarlas crecer, pues puede ser contagioso para otros planetas. ¿Y sobre qué reináis? Preguntó el principito al monarca. Sobre todo el universo, respondió el rey. ¿Y todas las estrellas y planetas os obedecen? Claro que sí, dijo el rey. ¿Y si no quieren obedecerme? Mis soldados con bonitos cascos azules se instalan en esos planetas rebeldes? Para que la obediencia sea una costumbre, cómoda y fácil. Porque yo, querido amigo, soy muy buen soberano. El segundo planeta estaba habitado por un hombre de negocios, muy ocupado con un móvil en la mano y un ordenador en frente, berreando, compro, compro, compro. El principito le vio tan entusiasmado que le preguntó. ¿Qué compra que sea tan extraordinario? Compro cosechas, hijito. Ya es mía la cosecha de soja del año 2018, en el planeta A674. Todas las de arroz de tres galaxias enteras. Y ahora estoy entrando en el negocio del trigo. Así que no me distraigas. Compro, compro, seguía diciendo mientras tecleaba en el ordenador. Disculpe, insistió el principito. Que nunca deja nada por saber. ¿Qué hace con todas esas cosechas? Su planeta no es mucho más grande que el mío. ¿Qué pasa en hambre? Pues claro que no pasamos hambre, pero es bueno poseer cosechas. Cuando quiero digo que en otros planetas hay mucha gente con ganas de consumir. O me invento datos de sequías e inundaciones. Y así hago subir los precios. Hasta las nubes. Entonces vendo mis cosechas. Es fácil poseer y acaparar para luego vender y ganar. Mientras el principito se rascaba la oreja con un gesto de preocupación, el hombre de negocios atendía otra llamada de teléfonos. Y mirando al muchacho con una sonrisa pícara, volvió a la carga. Vendo, vendo, vendo. La visita al tercer planeta fue algo breve, pero suficiente para disgustar al principito. En él vivía un hombre enjuto y melancólico, con la nariz muy roja. De tanto beber. ¿Por qué bebes? Le preguntó. Para recordar. Para recordar cuando mi padre y yo lo éramos todo. Todo en nuestro planeta. Dijo poniéndose de puntillas. Pero me obligaron a salir de él. Me obligaron a la fuerza. Por alguna razón, el principito no se lamentó. A medida que me contaba el viaje, observaba cómo nuestro pequeño amigo estaba cada vez más inquieto. Mordisqueaba la bufanda amarilla y cerraba los puños. En su cuarto planetizaje, lo que más le sorprendió es que siendo un planeta bien grandote. Todo el paisaje era verde y pinchoso, lleno de millones de matas cargadas de espinas. Muchísimas más que las cuatro espinas con las que presumía su rosa. De entre esa selva monótona, apareció a saludarle un zorro magullado. Mi vida se ha vuelto aburrida, le contó. Aquí vivíamos zorros, gallinas y serpientes, campesinas, campesinos, plantas y flores de toda clase. Pero llegaron unos hombres para sustituir selvas, vírgenes y bosques por monocultivos clonados de esta planta pinchosa. Incluso, le decía el zorro, debajo de donde estamos han quedado escondidas pirámides y ciudades enteras de aquellos tiempos. ¿Y para qué quieren esos cultivos? Preguntó el principito. Por preguntar, porque él ya lo sabía. Tenía muy presente al hombre de negocios que compraba y vendía cosechas. El principito quería saber más de esos hombres. Tenía un sentimiento dual. Él, que amaba las rosas, no podía entender que hubieran talado tantos millones de árboles. Pero con esa nefasta experiencia, pensaba, podían darle instrucciones y consejos para evitar, en futuras ocasiones, el sobrecrecimiento de los baobabs. Encontró a un grupito de ellos alrededor de una mesa ovalada, con frutas de muchos colores, galletas, licores y otros manjares, departiendo amigablemente. ¿Ustedes son los taladores de baobabs? Le preguntó el principito. Frunciando el ceño, uno de ellos contestó, no. Nosotros no hacemos trabajos manuales ni cansinos. Nosotros somos los ayudadores. Prometemos ayuda a diestro y siniestro. Mmm, eso me interesa mucho, les demandó el principito, pensando en su planeta agrietado. Cuénteme cómo es eso de ayudar. Y uno a uno, los personajes de la mesa, educadamente, por turnos, le contestaron. Nosotros somos los jefes de un gran banco internacional al desarrollo. Ofrecemos dinero a cualquier planeta, sin hacer distinciones, a cambio de algunas condiciones. Somos verdaderamente caritativos. Pues nosotros, los representantes de los planetas más ricos del universo, acudimos al auxilio de planetas cuando sufren crisis, catástrofes y otras desgracias, sin pedir nada a cambio. Eso sí que es solidario. Aunque de memoria corta, nosotros somos los más compasivos. Pues nosotros, somos de una agencia de ayudadores de un gran planeta. Y también actuamos cuando una catástrofe asola a otro planeta. Y llegamos antes que nadie. Cargamos con sacas de alimentos que producimos en fábricas de comida que sobran de nuestro planeta. Y los regalamos, lanzándolos en paracaídas. Maná desde el cielo. ¿Quién puede mejorarnos? Pues nosotros les podemos mejorar. Nosotros somos la ayuda más sostenible. Como los dueños de una gran empresa agrícola que somos, nosotros regalamos semillas milagrosas. Para que la población tenga alimentos en un futuro. Un futuro que nos dará créditos. Los comensales empezaron a enojarse. Todos contra todos en competición. Por ser ellos los mejores ayudadores. El principito, discretamente, decidió marcharse. Quería obtener respuestas y ya las tenía todas. Porque tal como me contó, fue ese el viaje que le dio a entender que no fueron los baobabs, ni su despiste, ni ninguna otra fuerza de la naturaleza, la causa de la destrucción de su planeta. Había llegado la hora de regresar a participar en la reconstrucción de su planeta. Antes de partir, eso sí, me pidió que le dibujara una de esas cajas que dibujamos quienes no sabemos dibujar. Con el dibujo en sus manos, su rostro se iluminó. Es lo que yo quería. Son hermosas estas semillas. Son las que siempre han existido en nuestro planeta. Autóctonas, diversas, naturales y nuestras. Nos permiten manejar, por nosotros y nosotras, nuestro futuro. Lo único que nos pertenece. Y así, querido Antonio, acaba mi encuentro con el principito. Porque, aunque el color de su piel y pelo era negro tizón, estoy convencido que era él. Y ahora me disculparán, porque como dice el principito, las personas mayores no entienden nunca nada por sí mismas. Y es cansador para los niños darles, una y otra vez, explicaciones. Y aquí encontrarán más información. Gracias.